¿Qué pasó? ¿Qué pasó mis amigos? Ya estamos aquí en el Autotianguis, Juan Pablo II, miren, ahí está todavía, vamos llegando ahorita amigos Hoy nos tocó cambiar, pues en la mañana amigos, así que hubo chance ahorita, ahorita a partir de las 3 de la tarde amigos Pues miren, invitarlos también a mi otro canal amigos, porque fíjense que me han estado preguntando, o más bien me han estado pidiendo Por ahí me dicen que quieren más variedad de vehículos, pero ¿saben qué? Hay otro canal, hay otro canal por ahí Que se llama, uno se llama de todo Auto Celaya y el otro se llama Jack Auto Celaya En el que tenemos el otro contenido amigos, es en el canal de Jack Auto Celaya Todos los segundos videos se los dejo ahí abajo, por ahí en la descripción del video Por ahí les dejo el enlace amigos, para que ustedes le piquen ahí y los mande el otro video para que vean todos los vehículos que hay Ya no se los puedo dejar aquí amigos, porque el video de por si está muy grande Entonces, pues para no hacerse los cuesta largo Entonces amigos, sin más por el momento, sin más bla bla, vamos a comenzar A ver amigos, vamos comenzando, aquí tenemos este bonito, miren que bonito carro Ahorita nos vamos a ir con calma amigos, vamos a ver Vamos a ver primero, pues que modelo es amigo Dice que es un Elantra 2012 Elantra 2012 amigos, este es americano Pero trae su permiso por ahí de la UDC Miren nomás, que chulada Dice por ahí que es modelo 2012 Cuatro cilindros automáticos, interiores piel Trae su clima, jalando al puro chingadaso Título limpio ¿Cuánto están pidiendo amigos? Solo hoy dice por ahí, aprovechen amigos Ciento tres mil quinientos pesotes Ciento tres mil quinientos pesotes Dice que cuesta este bonito Elantra en año 2012 Ahorita vamos a ver como andan los interiores Pues amigos, se está haciendo algo de aire Por eso se ve que está un poquito sucio Pero el automóvil, el carro amigos, está bien chingonzote Miren, sus interiores, como les decía, pues son interiores de piel Tratadita la piel Buen, buen carrito Un, un este, una delantrita Miren, este viene en eléctrico Es automático amigos Vamos a ver como anda de la parte trasera Miren nomás, que bonito Ahí está, no tiene ni un rasguño No tiene nada raro por ahí Miren, pues que bonito Que bonito Hyundai Elantra Muy bonito el carrito Este es modelo 2012 Una chulada amigos Pura, pura, pura crema La verdad es que Estos carritos, tu venos, son muy Muy buscados Miren, ahí está, trae por ahí sus manditos al volante Ahí está, miren Sus interiores Muy perrones Amigos, esténse atentos a este A este Lotecito Porque este Va a ser el mismo contacto Parece que van a ser tres vehículos Entonces para que se pongan vivos Este es un Bonito Elantra Por ahí 2012 103 mil 500 Pezotes Vale Vamos a pasarnos aquí al otro Miren Aquí tenemos esta bonita Este trailer Por aquí Fíjense que me han pedido muchas de estas De estas camionetotas amigos Es una Es una bonita Tom contra amigos En color Azul Por ahí viene con sus interiores De tres filotas amigos Miren nomás Tres filas Los interiores amigos Muy trataditos Esta viene en automática Como la mayoría En versión eléctrica Sus interiores Muy 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 chingón De los interiores Miren Ahí está Trae su buena pantalla Miren Ahí está Trae otras pantallitas Acá arriba Miren Ahí están Para cuando vayan de viaje Que se aburran Que se prendan por ahí Las pantallitas Que modelo es este Y cuánto puede estar Ya acá Bueno Pues estas amigos Esta es modelo 2013 Dice por ahí que trae Sus tres buenas filas De piel Interiores de piel Trae sus pantallas Es eléctrica Y trae su clima Amigos Cuánto cuesta amigos 119 mil pesotes 119 mil pesotes amigos Para quien ande buscando Una bonita Una bonita De estas carmenetotas Que son pues Para toda la familia amigos Ya ven que ahorita Se vienen las vacaciones Y necesitamos una de estas Para poder mover A toda la banda Ahí también es muy bonito Amigos Muy muy enterita La camioneta Sus interiores Son sus interiores De piel Sus buenas pantallas Muy chingón De la camionetita Pues están pidiendo amigos 119 mil Esta trae su permiso De la UDC Trae sus buenas llantotas Su permiso De la UDC En color azul La pintura amigos Está bien tratadita La pintura No les va a pedir Ni pintura Ni llantas Nada Nada Por el estilo Entonces amigos Ahorita llevamos Este bonito elantra Y llevamos esta bonita Vamos ahorita A pedir el contacto amigos Para que si andan buscando Uno de estos dos Por aquí Este Hablen Hablen con toda Con toda confianza Y por ahí les den Les den precio Y llegan por ahí un trato Déjenme les consigo el contacto Nada más tu contacto Con el puro contacto A ver el número de contacto Para estos dos Que número de contacto tienes Es 461 Ajá 281 Ajá 76 38 Órale pues ahí está El contacto amigos Para que pregunten Por este bonito elantra Y esta bonita Cryler Sota Que está ahí A ver amigos Buscaban camionetas Para el jale Pues aquí tenemos Estas bonitas Dos Frontier Una palomita Y una grisita Vamos a ver Como andan A ver que traen Que venden Dice que este modelo 2012 amigos Cuatro cilindrotes Dice por ahí Que trae su aire acondicionado Bien económica Pues si Las de cuatro cilindros Son bien económicas Dice que el precio Es a tratar Bueno ahorita vamos a ver Pues el precio No lo tiene ahí Pero ahorita vamos a ver Cuál es el precio Estamos en muy buenas condiciones Amigo por la parte de afuera Están muy buenas condiciones Trae por ahí Sus buenas llantas amigos Llantas ahorita pronto No le van a meter Trae su caja todavía No 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 es su caja Es una protección Que le ponen por ahí A la parte de atrás Para que no se No se raye Vamos a ver Como anda de los interiores amigos Está muy enterita amigos La camioneta La camioneta De aquí de atrás La verdad es que Estas para dejar ¿Vale amigos? Están bien Bien perronzotas Vamos a ver Como anda Este es americano Trae su permiso De la UDC Viene en versión Manualita Miren Manualita Es automática amigos Trae por ahí Su exterior original Sus buenos 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 Interiores Miren Ahí están Sus buenos Interiores Nada 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 Que le duela Miren nomás Ahí está la camioneta Amigos Para que Si andan buscando Una Frontier Color blanco Amigos Que traiga Sus buenas Yandotas Y Este Que traiga Su carrocería Al puro pedo Pues aquí tenemos Esta Bonita Frontier En color blanco En modelo 2012 Bueno Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta amigos Déjenme les grabo la otra Y ahorita por ahí Pedimos el precio Pues este es en color blanco Vamos a ver Esta modelo 2006 Amigos Este es 4x4 Trae su aire acondicionado También dice que es a tratar Ahorita Bien Vamos a ver El precio Y que contacto tiene Vamos a ver Como anda De los interiores Trae sus buenas Lantas Miren Chulada de llantas Amigos Rines originales Este es doble cabina Amigos Vamos a ver Como anda Esta si viene En versión Eléctrica Amigos Este es automática También Miren Sus interiores Al puro chingadazo Trae su estéreo original Sus interiores son de tela Amigos Pero son interiores Muy 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 Cuidaditos La verdad es que Valen mucho la pena Estas camionetotas Miren nomás Ahí están Ahí está Eléctrica amigos Esta también Miren bien protegidita Su caja Miren Bien chingona La caja amigos Trae polarizado Le hago para atrás Porque Está muy chiquita La pantalla del teléfono Frontier amigos Esta también Pues es color gris Amigos Muy bonita Esta Esta Frontier Vamos a ver Otra vez La información Amigos Vamos a ver Este es modelo 2006 4x4 Hay acondicionado Y a tratar Y este es 2006 Y este es 2012 Ahorita vamos a ver Amigos Cuanto piden Por cada una de estas Aguanten un poquito Ok Amigos Están diciendo Que quieren 148 Por la blanquita Y al trato todavía Y por la gris Me dijiste 168 168 Por la gris También 4x4 Por la grisecita 10 Dejas algún teléfono Para que te hablen 86 83 86 83 49 49 09 16 Ahí está amigos Para cualquiera De estas dos Frontier Por ahí tienen el contacto Y por ahí tienen el precio Ah que tal amigos Pues ya salieron ahí Bonitas camionetas amigos Fíjense que La otra vez que venimos Por aquí había Dos Tacomas Pero Ya se fueron Creo Pero bueno amigos Como les decía Si quieren ver más contenido Más variedad Vayan al otro canal amigos Que se llama Jack Auto Celaya Ahí hay más contenido Como llegan a ese canal amigos Pues a ese canal llegan Picándole abajo A la descripción Y los va a direccionar Directamente al otro canal Para que por ahí Se quemen más contenido Es que me dicen Ay es que tú subes Puro carro De millones de pesos Y de dólares No digo pues es que Es lo que más hay amigos La verdad es que carritos Así vamos a decir Baratitos carritos De 18 mil De 20 mil pesos Y híjole No hay amigos Y los que salen Se van de bola Hecho Bueno vamos a ver Que encontramos por aquí amigos Pónganse atentos De las otras ya les dejé contacto Y les dejé por ahí Cuanto y de a como A ver amigos Tenemos esta bonita Avalanche Una pinche camionetota Bien chingonzota Dice que trae su interior en piel Es 2007 amigos 2007 interiores de piel Es automática amigos Sus interiores de piel Como les digo Bien chingones amigos Ahí está bien Una Avalanche Para quien ande buscando Una bonita Avalanche En el año 2007 automática Y eléctrica Aquí está esta bonita Avalanche Trae sus buenas Llantotas amigos Llantas ahorita pronto No le van a meter Todavía trae su protector Miren de la parte de atrás Se conserva todavía Muy original Esta bonita Avalanche En color blanco Que troconone amigos 2007 amigos Ahorita vamos a ver El precio Y el contacto Pónganse bien atentos Para que no se me Que no se me les duerme El pollo Porque luego Se les pasa El contacto Y el precio Y me preguntan Oye Y cuánto costaba La Avalanche Aquí estamos Para eso Pero Para que se pongan Bien vivos Y no se las vayan A ganar Ahí está amigos Esta bonita Avalanche En año 2007 Automática Eléctrica Interiores Bien chingones Amigos Dice por ahí Que es Interiores De piel Ahí está Si no rechina No es piel Vamos a ver Vamos a ver Cuánto cuesta Esta bonita Avalanche Y Este el contacto Cuánto cuesta Esta bonita Avalanche 130 130 bolas Parejo al trato Al trato Muy bien Les paso el contacto Amigos Es 461 148 2463 Para quien ande Buscando Esta bonita Avalanche Por ahí Por ahí Este Se vengan aquí Al auto Tianguis Déjenme les grabo Otra Bien amigos Tenemos esta bonita Esta bonita Tacoma Es año Año 99 Esta tacomita Amigos Es Es manualita Miren Trae sus vidrios Manuales Es automática Amigos Ahí está Estas troquitas Amigos Para el jale No se diga Fíjense que Para el jale Y para andar Yo creo que Pues ahí Padroteando Jalan bien chido Una buena Pinche Levantada Y quedan Tropeando Estas troquitas Es modelo 99 Es una bonita Toyota Tacoma Miren Una bonita Toyota Tacoma En año 99 Esas buenas Yaltotas Miren Sus interiores Pues están En muy En muy buen estado Miren Ya ven Sus interiores Esta Esta es la parte Del copiloto Miren Ahí está Cuánto Puesta Ya Corita Cuánto Puesta Esta amigos Es el mismo contacto De aquella Avalanche Mismo contacto De la Avalanche Esta bonita Toyota Tacoma Para que se pongan Vivos Esos que andan buscando Toyotas Tacomas Para que se pongan Vibarachos A ver amigos 135 bolas Y el contacto Fue el mismo Que les dije De la bonita Avalanche Para que se pongan Vivos A ver amigos Aquí tenemos Otra bonita Toyota Tacoma 155 mil Bolas Amigos No es nomás Esta que Que tratadita Esta 155 mil Bolas Esta pues Estaba más Más achaparrada Vamos a ver Los interiores Ah esta cerrada Pero se puede ver Que es en Versión automática Amigos Es versión automática Esta bonita Toyota Tacoma Me dice por aquí El amigo Que es 2003 Esta bonita Toyota Tacoma Esta si trae Su Su cajita Miren Su protector De la caja Muy entera La camioneta Amigos Trae sus buenas Llantas Muy buena También Es automática Como les decía Sus interiores Están muy Muy buen estado Se ven Está cerrada No se puede ver Pero Es una Toyota Tacoma En año 2003 Trae por ahí Su permiso De la UC Déjenme ver Si me dejan Su contacto Para que le hablen En dado caso De que les interese Me puede dejarle Contacto Para que le hablen En dado caso De que le interese La camioneta 461 125 125 56 56 75 75 Ya está Para amigos Gracias Para quien ande Buscando una Bonita Toyota Tacoma En este modelo Pues ahí está Miren Ya les dejé Por ahí Precio amigos Y les dejé Les dejé Por ahí El contacto Miren amigos Que bonita Sierra Chulada De sierra Miren nomás Que chingoneré De camionetitas Esta viene En año Amigos Viene En año 2012 Amigos Miren 4x4 8 cilindrotes Muy enterita La camionetita Trae por ahí Sus rines Perrones Sus rines Este Parece que son Los originales Amigos Trae por ahí Sus interiores En tela Pero interiores Muy chingones Miren los interiores Se los pongo ahí Para que Les den una vistita Muy perrones Amigos Trae por ahí Su pantallita Esta viene En versión eléctrica Y es automática Miren Automática Esta bonita Cierrona Chulada De camioneta Miren Trae por ahí Su tapa De la parte De acera De De La caja Pues miren los rines Amigos Pura crema Ahí está Miren Pura perronería Vamos a ver Como anda Del lado Del piloto Y ahorita Vamos a ver Que nos den el contacto Y que nos den Por ahí El precio Miren Eléctrica Amigos Automática Ahí está Miren Su pantalla Modelo 2012 Vamos a ver Contacto Amigos Y vamos A ver Precio Disculpen Que les grabe Tan rápido Pero hay mucha Música Allá Y no No se puede Grabar Con música Amigos Aguanten Un poquito Al contacto A ver Amigos Les dejo El contacto De la Cierrona Es 461 406 2693 ¿Cuánto? 190 Al trato 190 Al trato Amigos 190 Al trato Con Juanito Hernández Órale Pues Ahí estamos Gracias Ahí está Amigos Ya vieron Por ahí Precio Y vieron Por ahí El contacto Para quien se anime Por esta bonita Cierrona Ahí está el puro Chingadazo Miren Que bonita Bichica Venetota A ver amigos Tenemos esta bonita Jeep Liberty Jeep Liberty 2002 6 cilindros Automática CD Título limpio Aire acondicionado ¿Cuánto cuesta amigos? Cuesta 77 mil Baros Amigos Y todavía dice Que Al trato 77 mil Bolas Amigos Al trato Vamos a ver Como anda Ay supe que les grabe Rápido Pero hay mucha música Pues amigos Ahí está Miren Esta bonita Jeep Liberty Ahí está Miren Trae sus interiores En tela Amigos Pero interiores Muy 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 chingones Ahí está Miren Muy bonita la camioneta Amigos Viene en versión Este Automática Como la mayoría De estas Estas bonitas Jeep Liberty Vamos a ver Miren Miren Que bonita Que grande Buscando una bonita Jeep Liberty Amigos Aquí está Esta Y cuesta 77 baros 77 bolas Amigos Y todavía Al trato Para que se anime Por esta bonita Jeep Liberty Aquí en el Autotianguis Juan Pablo II Ahorita les voy a dejar El precio De esta bonita Jeep Liberty Para que si se animen Por ella Se vengan aquí ¿Qué contacto tiene? 4.6 Ajá 10.92 Ajá 4.55 Órale Ya está amigos Aquí está la Liberty Contacto Y por ahí Precio Para quien se anime Se vengan para acá A ver amigos Aquí tenemos otra Bonita Jeep Liberty Pero esta viene En color gris Y es año 2005 Amigos Dice que trae su Aire acondicionado Título limpio Y cuesta amigos 72.000 bolas Amigos 72.000 bolas Amigos Y todavía Al trato Miren nomás Que bonita camioneta Estas pues también Son bien Son bien aguantadoras Trae su interior En tela Amigos Pero Interiores Pues trataditos Ahí está Miren para qué Si se animan Por esta Jeep Liberty Aquí está el precio 72.000 bolas 72.500 Dice por ahí Título limpio Amigos 2.500 2.500 72.500 pesos Y dice por ahí Que todavía Al trato Vamos a ver Cuanto Que número Tiene Para que si se animan Se vengan Por ella Que número Tienes amigos 3.6.1 Están pidiendo 90.000 bolas Amigos Y todavía Al trato 90.000 bolas Y todavía Al trato Trae sus buenos rines Sus buenas guantotas Vamos a ver Como anda De los interiores Miren Automática Amigos Vienen Versión automática Sus interiores Pues están en buen estado Amigos Están aceptables Sus interiores Esta es Manualita Miren Pero bueno Nada que afecte Manualita Muy enterita Miren Ahí está Su buena Su buena Cajota Ahí está En la parte de atrás Miren Muy enterita Esta bonita Esta Chevrolet Colorado Amigos La verdad es que Son troquitas Que buscan mucho Mucho Para alejar Estas bonitas Camionetas Ya vieron El contacto Amigos Es el mismo Contacto De esta G Liberty 2005 Cinco cilindros Título limpio Ahí está Amigos Para quien le interese Esta bonita Camionetota Pues aquí va a estar En el Autotel San Pablo Segundo Y si no Por ahí le avientan Un mensajito Un whatsappito Aquí al amigo Para que por ahí Se pongan de acuerdo Y hagan trato A ver amigos Aquí tenemos Este bonito carrito Para los mandados Miren Quieren un carrito Económico Aquí está Este bonito Este bonito carrito Que cuesta 67 mil 500 Amigos Este viene En 2011 Este es americano Amigos El acondicionado Eléctrico Buenas llantas Amigos Buenas pinturas Motor pequeño Amigos Ahí está el carrito Miren Muy Muy enteritos Carritos Pues son Son buenos Para quien tiene Su negocio Para quien vaya Llevar a los chamacos A la escuela Viene en versión Eléctrica Para quien va a llevar A los chamacos A la escuela Pues aquí está Este amigos Aquí está Acuérdense que los precios Que tiene aquí El auto tianguis Amigos La mayoría son precios Al trato Para que se animen Por este Este bonito carrito La verdad es que Está Se ve que está Muy tratadito Miren Hay tacos Muy tratadito Pónganse atentos amigos Porque de este Van a salir más Y pues les voy A pasar por ahí El contacto Al final Pónganse atentos amigos Bueno aquí tenemos Este como les decía 67500 2011 Aire acondicionado Trae por ahí Su permiso De la UDC Y es automático Miren Esta bonita Esta bonita Mariner Chulada de camionetas Camionetitas Me gustan un montón Amigos Que bonitas Esta dice Que cuesta 77500 Bolas Amigos 2007 Aire acondicionado CD Si eléctrica Que bonita Buena pintura Buenas llantas Nada que le duela Amigos Nada Nada que le duela Viene en versión Automática Miren Ahí está Miren Sus interiores Muy bonitos Los interiores La verdad es que están Está chida esta camionetita Está enterita Es versión Eléctrica amigos Versión eléctrica Miren Ahí está Puro chingadazo Espaciosa Miren Ahí está amigos Muy bonita Esta bonita Esta bonita Este Mariner Miren Muy chingona La camionetita Trae sus buenas llantas Amigos Buenas llantitas Esta también es americana Pero Trae su permiso Por ahí De la UDC Ahí está Miren La parte del piloto Volante Hay por ahí Algunos manditos Ahí al volante Ahí está Miren Para quien les interese Esta bonita Mariner Pues aquí está Acuérdense que es 2007 Amigos 2007 Y cuesta 77 mil 77 mil 500 amigos Este es de 4 cilindros Económicas 4 cilindros 77 mil 500 A ver vamos a ver Esta bonita Honda Amigos Esta también Perrona Este es año 99 Americana Trae su aire acondicionado Amigos Es eléctrica Y automática Pues trae su buena pintura Amigos Cuanto cuesta 72 mil 500 amigos 4 cilindros Buenas llantas Amigos También son Son con patitas Están bonitas Estas camionetitas Por el año que es Amigos La troquita Está bien Bien cuidadita La verdad es que Rara las trocas Que se mantienen Así como esta Las año Año 99 Parece que si Las año 99 Está bien cuidadita A ver uno más Híjole Lástima Que no traigo Villano Bueno Nunca traigo Pero me da más lástima Cuando veo carros buenos Miren Ahí está Esta bien Envención eléctrica Sus interiores Como es como De cierto pelo Terciopelo Ahí está Miren Muy bonita está Esta jondita Trae por ahí Su llantita De refracción Muy bonita Miren Está enterita Trae sus barritas Para el equipaje Vamos a ver otra vez La verdad es que Me quedé asombrado Amigos Con esta camioneta Es 99 Año 99 Amigos Y créanme Que el estado En el que está Está bien conservada La camioneta 72,500 Amigos Para que le interese Ahorita vamos a ver El contacto De esta bonita De esta bonita Honda Amigos A ver amigos Aquí tenemos Esta bonita Colorado Miren nomás Que bonita Que bonita Colorado 2004 Americanas 3 superhueso De 11 Interiores De piel Su aire acondicionado Amigos Miren nomás Como se ve De este lado Para que vean Las llantonas Que traen Miren Cuanto cuesta 125,000 bolas Amigos Pero es 4x4 4x4 125,000 bolas Miren lo van los rines Que chula de rines Ahí está Miren Una bonita Colorado Sus interiores En piel Vienen versión Eléctrica Amigos Automática Estas automáticas O estándar Jalan con huevos Cualquiera de las dos Ahí está Miren Muy chingones Los interiores Muy cuidadas No más Que bonito La parte de atrás Muy entera La cajolita Amigos Trae su buena caja Miren Trae su buena cajota Para que se anime Por esta bonita Esta bonita Colorado Amigos ¿Cuánto cuesta? 125,000 bolas Amigos 4x4 Año 2004 Año 2004 Americana Interiores Piel Aire acondicionado Trae Su sede Todavía Miren Uh Su lada Ahí está Bien Una coloradota Pues muy bonita La camioneta Amigos Ahí está Vamos a ver Ahorita Este Al final Amigos El precio Perdón El contacto Para que si les interese Esta bonita Colorado Por ahí Le abren Aquí al amigo Pónganse Tentos Amigos A ver amigos Aquí tenemos Otra bonita Mercury Mariner Esta viene En 2009 Amigos Es americana Trae su permiso De la UDC Aira acondicionados Sus interiores En piel Amigos ¿Cuánto cuesta Amigos? Si cuesta 91,500 Pesotes Ahí está 91,500 Amigos Pues ahí está Miren Buenos rines Buenas llantas Llantas No le van a meter Vienen Viene por ahí En versión eléctrica Amigos Automática Ahí está Miren Estos amigos Vieran Cómo se venden Aquí en el auto Tianguis De este He visto Muchas Que han entrado Y han salido Estas bonitas Mercury Mariner Yo creo que han de salir Muy buenas Porque Es mucha la demanda De estas camionetitas Aquí en el auto Tianguis Miren Ahí está Miren Sobre todo El precio Pues no están tan No están tan caras Están accesibles Ahorita vimos una atrás Creo que costaba 77 parece Pero pues ahí está Miren Ahí para los gustos Que quieran Hay por ahí Sus barritas Todavía Para el Equipaje Que bonita Que bonita Mariner Amigos Muy chula La camioneta Sus interiores Ya les comenté Bien chingones Amigos Eléctrica Automática Que más quieran Amigos Que más quieren Por ese billete Y acuérdense Que los precios Aunque no lo diga Ahí amigos Son precios Todavía Al trato 91.500 Todavía Al trato De esta bonita De esta bonita Mercury Mariner Ahí está amigos Ahora amigos Tenemos esta bonita Expedición Para quien ande Buscando una Trocona de estas Híjole Pues aquí está Miren Y ahorita van a ver El precio Se van a quedar Asombrados con el precio Esta bonita Es una Expedición King Ranch ¿Cuánto presta amigos? 78.500 Pesote 78.500 2005 Esta es americana Trae su permiso De la UDC Trae sus interiores En piel Tres filotas amigos Trae Que macocos Miren nomás Que bonita camioneta Trae por ahí Sus buenos rines Buenas llantas Sus rines originales Miren La versión King Ranch Vamos a ver Como andan los interiores A veces los trae Pues miren No, no A veces La mayoría de las veces En piel de este color Miren Piel así como Cafecilla Automática amigos Trae su Sus interiores Muy, muy, muy Chingones Originales amigos Sus interiores Nada, nada Modificados Miren 78.500 Amigos Mira nomás Chinga Ahí está Miren Que bonita camioneta Hombre Changos La piel amigos Piel Bien chingonda Que se ve en piel Fíjense Es la versión King Ranch En esta bonita Esta bonita Expedición Es 2005 Interiores de piel Tres filotas Automática Y su Alarma de revés También Ahí está Miren Que bonita Para quien ande Buscando una de estas Amigos Una bonita Bonita Expedición Así despaciosa Como esta Aquí está Este en el auto Tianguis Juan Pablo II Ya vieron el precio Amigos El precio Yo digo Que por el mono El animalote Que estoy grabando Pues si los vale Si los vale Echenle cuentas Echenle coco Para ver si les Para ver si les conviene Esta bonita Expedición Que viene En año Por ahí 2005 Y cuesta 78 mil 500 Pesotes Miren Ahí está Ahí está Para quien quiera Una Una mamalona De estas Ahí está Esta bonita ¿Cuál es el contacto? Aguanten Un poquito Y amigos Una bonita Equinox En color rojo Bien 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 Tratadita Bien Bonita Equinox Dice que es 2012 Amigos Americana Aire condicionado CD Alarma reversa Eléctrica Cámara de reversa ¿Cuánto cuesta Esta bonita Equinox Amigos? 125 mil Golas Y dice que es De 4 cilindros Amigos 4 cilindros Bien económicas Bien ahorradoras De combustible Bien Ahí la carrocería Se ve bien 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 Cuidadita Amigos Ahí está Rines originales Frenos de disco En las 4 ruedas Amigos Quisiera decirles Todo lo que Tienen los carros Pero no me alcanza El tiempo Así que les digo Lo más importante Ahí está Miren Sus interiores En tela Pero son interiores Amigos Muy trataditos Automática Eléctrica 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 Miren Miren Esta bonita Equinox Esta bonita Equinox Con su permiso De la UDC Bien tratadita Amigos La verdad es que Con el estado Que está Tan perrona 225 mil Golas 2012 Air acondicionado CD USB Y su alarma ¿Cuál es el contacto? Alantra Ya casi acabo Ya casi acabo Acuérdense Que se van varias En el mismo lote Y es el mismo contacto Amigos Ahora amigos Tenemos esta bonita Mercury Mariner Que creen Hombre Va llegando Esta camionetota Apenas va llegando Si andan buscando Una de estas Este es año 2010 2010 Cuatro cilindrotes Amigos Cuatro cilindros Pues va llegando Amigos Están pidiendo 91.500 Por esta Bonita Mariner Pues ya vimos Esta que es en color Como que es color Gris O que es verde Como verde Como verdosa Este es color azul Amigos También va llegando La caban de tener ahorita Se trae sus buenas llantas Amigos Buenas llantas Buenos interiores Interiores de piel Miren Ahí está Miren Interiores bien chingones Automática Eléctrica Amigos Va llegando Va llegando Calientita De la máquina A la puerta De su casa Señores Ahí está Es una bonita Mercury Mariner En Año 2010 Amigos Están pidiendo 91.500 Para quien se quiera Comprar una bonita Mercury Mariner Ahí está Amigos Ahí está Esta bonita Mercury Mariner Recién llegadita Recién llegadita Amigos Que bonita Que bonita Camionetota Para quien ande Buscando de estas Pues ahí está Fíjense Que son tan vendidos Amigos Que este amigo Ya tiene creo que Tres ahí Ya ha sacado varias Entonces pues ahí Están de salir Muy buenas del motor Me imagino Para tener Bastantes Entonces este Es 2010 Amigos Están pidiendo También 91.500 4 cilindros Amigos Acuérdense que los precios Son a tratar Amigos También Atentos al contacto Amigos A ver amigos Tenemos esta bonita Dodge Journey En color Como dorado En color doradito Este es año 2011 Automática Amigos Trae su CD Su USB O su auxiliar Encendido por botón Encendido a distancia Alarma reversa Eléctrica 103.000 bolas Amigos 4 cilindrotes 103.000 bolas Y es de 4 cilindros Vamos a ver Los interiores Miren Sus interiores Trae por ahí En versión eléctrica Amigos Automática Amigos Que bonita Camioneta De estas también Como salen amigos Como salen Sus interiores Son telas Pero bien trataditos Amigos Los interiores Vamos a ver Como anda De la parte de atrás Miren Ahí está De estas también He visto que han salido Varias Estas bonitas Este Dodge Journey Ahí está Miren Ahí está Para quien ande Buscando una bonita Dodge Journey Por aquí Está esta bonita Doradita Muy chingona La camioneta Amigos La verdad es que también Están muy bonitas Se ven muy Muy trataditas Miren sus interiores Ahí está Para quien ande Buscando una bonita Dodge Journey Por aquí está Miren Trae por ahí Su pantallota Amigos Sus interiores Tela Pero bien chingón De los interiores Ahí está Ahorita Les voy a pasar Contacto Amigos Tienen precios 103 mil bolas Y cuatro cilindros Ahorita les voy a dejar El contacto Amigos A ver amigos Les voy a dejar El contacto De todos los que vimos De todo este lote Para que si les interesa Alguno Por ahí se animen Por el contacto Que contacto tienes Es 461 255 255 36 Ok Miren amigos Es desde aquí Aquellas que vimos De aquel lado La jondita La Mercury Mariner Esa coloradota Que está ahí Y las otras dos Mercury Mariner Esta Rogelia Que está aquí Y la bonita Expedition Que vimos del otro lado Todas Todas son del mismo contacto Todas amigos Son del mismo contacto Para que por ahí Se animen Por esta La verdad es que Yo veo los vehículos Amigos Veo vehículos Que De la semana pasada Ya no están Pero veo que siguen Trayendo más amigos Vehículos Como los anteriores De la semana pasada Entonces Que quiere decir amigos Que Son vehículos muy buenos Que pues claramente Vienen bien trataditos Y El precio amigos Acuérdense que el precio Está Está perro en el precio Pues ya les dejé amigos El El contacto de estos Bonitos carros Para que si ustedes Andan buscando Cualquiera de estos Por ahí Se animen Con el contacto Que les dejó por aquí El amigo A ver amigos Aquí tenemos Este bonito Pontiac Dice que este es Modelo 2001 Dice por ahí Que entrega baja 35 mil A ver Para los que me pidieron Carritos económicos Aquí está amigos 35 mil Varos Amigos Y todavía que creen Dice que es A tratar amigos 35 varos A tratar Vamos a ver Como anda de los interiores Es un bonito Pontiac En color blanco Viene en versión Eléctrico Amigos Este es Automático Están los interiores Están bien Digo para quien anda Buscando un carrito Que los lleve Y los traiga Pues aquí tenemos Este Este bonito Pontiac En color blanco Versión automática Eléctrico Amigos Para que se ande Para que anden Buscando uno de estos Pues aquí está Este bonito Grand Prix Está Este Pontiac Chulada de carro No ahí está amigos Buenas llantas Buenos ruines Muy muy bueno El carrito Se ve Ahí está Para quien anda Buscando un Un automático De estos Que cueste 35 mil bolas Y todavía se lo dejan Al trato Aquí está Este bonito Este bonito Pontiac En color blanco Mira amigos Aquí tenemos Otra bonita Otra bonita Jeep Liberty Para quien ande Buscando Una bonita Jeep Liberty Esta viene En versión Renegator Renegada amigos 75 mil bolas Amigos modelo 2005 Trae por ahí Su alarma Es eléctrica Título limpio Miren nomás Que bonita Al puro llavazo Miren nomás Déjenme hago para atrás Miren Ya se vendieron Por ahí las luces Está al puro chingadoso Esta bonita Jeep Liberty En año 2005 En 2003 Perdón Está muy enterita Del año que es Se mantiene original Todavía Su pintura Verdad Sus faros Su Su porte equipaje Miren nomás Hijo Su madre Cuanto con ganas Con esta amigo ¿Cuánto? 71 71 baros Está barato Está bien chingona 71 71 amigos Para quien venga Ahorita por esta Aquí está amigos En el autotianguis Juan Pablo II Este es eléctrica Es automática amigos Trae sus buenos rines Originales todavía Miren sus interiores Son interiores de tela Pero son interiores Amigos Muy trataditos Estas troquitas Salen bien buenas Miren nomás Ahí están los Los rines Ahí está miren Está prendida amigos La troquita Está prendida Y fíjense que no hace nada de ruido Ni tira nada Nada de humo Trae por ahí su Llantita de refacción Amigos Está muy enterita Esta bonita Jeep Liberty Miren Versión Versión renegado Amigos Pues este es 2013 Amigos La verdad es que está muy tratadita Yo si trajera Pues una lana Creo que si haría trato Porque está muy tratadita Y se ve muy original La camioneta Pues ponganse atentos amigos Para el contacto Para ver Que contacto Les vamos a dejar Que contacto Les dejamos 4, 6, 1 3, 80 3, 80 25 25 6, 9 Cualquiera de los dos ¿Verdad? Ok Ya sea este amigos La Jeep Liberty O el bonito Este Pontiac Que vive por este lado A ver amigos Tenemos esta bonita GMC Terrain GMC Terrain En Dice que es año 2011 Amigos 4 cilindrotes Eléctrica Quemacocos A aire acondicionado Piel Dice que cuesta 110 mil A tratar amigos Que más quieren Que más quieren Con esta bonita GMC Terrain Amigos La verdad es que Está muy 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 enterita Es color Vamos a ver Que color Es como color Grisona Si gris Es zona Como gris Por parece Muy enterita Trae sus rines Originales amigos Está muy entratadita La camioneta Está muy chingona Miren Versión Eléctrica amigos Automática Estas troquitas También amigos Como salen Interiores amigos De tela Ahí está Ahí está Para quien ande Buscando una Terrain Una bonita Terrain Por ahí Si anima Esta es la versión SLT Miren Para que por ahí Si se animan Aquí está Esta bonita Terrain Con sus rines Originales En versión automática Año 2011 Amigos 110 mil bolas Amigos Dice que 110 bolas Al trato Déjenme las consigo El contacto amigos Para que por ahí Si se animan Por aquí Hagan trato Con aquí Con el amigo A ver amigo Les paso el contacto Es 466 186 76 62 Sale amigos Para que se andan Buscando una bonita Y en Terrain Por aquí está Esta Ya vieron por ahí El contacto Y vieron por ahí También El precio amigos A ver amigos Tenemos este bonito Chevrolet Dice que es 2007 Amigos Cuatro cilindrotes Este amigos Es estándar Vamos a ver Es un bonito Aveo Es este Es un bonito Aveo En hatchback Caray Estos no había visto Miren nomás No había visto yo De estos Pero bueno Es un bonito Aveo En hatchback Raro De estos Encontrar Esta es la versión LS Viene en versión Amigos Estándar Ahí está Miren Estándar Versión hatchback Es un bonito Aveo Amigo En hatchback Que raros Estos Este es Manualito Pero Estándar Amigos Interiores De tela Pero interiores Amigos Interiores Muy trataditos Híjole Changos También Muy económicos En gasolina Amigos Estos bonitos Estos bonitos Carritos Cuatro cilindros Estándar 2007 Están pidiendo Amigos Por este 63 mil Bolas Amigos Acuérdense 63 mil Bolas Cuatro cilindrotes Estándar Año 2007 Y Rareza Miren Es Hatch Hatchback Rarísimo A ver Amigos Esta bonita Mamalonzota Que cuesta 295 mil Balos Amigos Pero Esta es Nacional Miren Que bonita Silverado Hijo de su Madre Nacional Amigos Chulada De camioneta Que año Es amigo Este es Año 2013 Amigos Esta bonita Silverado Simón Este es Silverado 2013 Amigos Dejen Dejen Les echo La vuelta Por fuera Porque no cabe Esta muy grandota Esta bien Chingón Amigos Es Nacional Que bonita Camineta Amigos Que llantotas Chuladas Llantas Amigos Vamos a ver Como anda De los Interiores Interiores En color Como Aquí Como Café Amigos Muy chingón De los Interiores Esta es Nacional Amigos Esta es Nacionalita Amigos Una bonita Silverado En año En año 2013 Miren Miren Viene en Versión Automática Miren 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 Como esta De adentro Muy tratadita Ay caramba Miren Que chulada Camioneta Amigos Muy bonita Esta troca Amigos 2013 Cuesta 295 mil Viene en Versión Automática Amigos Ahí esta Miren Para quien Se anime Por esta Bonita Silverado Esta mamalonzota Pues por ahí Esta Para que Venga por ella Aquí el autotianguis Juan Pablo Segundo Ok Miren Amigos Tenemos Esta bonita Tom Country 2013 Cuesta 120 Bolas 120 Bolas Esta bonita Tom Country Amigos En color Azul Marino Miren Sus rines Llantas A toda madre Sus interiores En piel Amigos Que bonito Interiores Trae sus buenas Pantallas Automática Amigos Me gusta Como tiene La palanquita Para el cambio De velocidades Muy enterita Esta bien En tres filas Amigos Miren Tres 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 Filotas Para quien Se anime Por esta Bonita Esta bonita Tom Country También Aquí estén En el autotianguis Juan Pablo Segundo ¿Cuál es el contacto? Ahorita vamos a ver El contacto No se me No se me Desesperan Este va a ser El mismo contacto Amigos De aquella Bonita Aquella bonita Silverado Que está allá La mamá Luzota Que vimos ahorita Ahorita vamos a ver Ok Me dicen por ahí Que trae su cámara De reversa Trae sus mandos Al volante También Miren Ahí está La bonita Cabineta Amigos Está Al puro Chingadazo La verdad Es que estas Son muy Muy buenas Muy Muy económicas En gasolina Para quien ande Buscándola De esta Pues por aquí Estén En el autotianguis San Pablo Vamos a ver Los contactos Amigos A ver Amigos Les voy a dejar El contacto De la Silverado Del bonito Aveo El hatchback Y la Tom Country ¿Qué contacto Tiene? 461 461 350 350 1090 1090 Amigos Para que se animen Por esta bonita Chingonzota Que está de ese lado Que está de ese lado